mis amigos y amigas muy buen día a todos vean qué hermosuras me estoy encontrando aquí acabo de entrar a esta tiendita y lo primero que voy mirando es esta belleza de sí que hay en 120 dólares y creo que la mal etiquetaron no creo que el precio sea eso esto tiene un cierre en el centro solamente estas son de 60 dólares lo que usaron una micro course para reetiquetar aquí está esta otra marco pues también cierre en el centro de 120 y 129.99 y creo que aquí está otra siempre esta es una crossbody micro course no así nada más con un compartimento y esta es de 80 dolaritos están llegando las carlos otra vez pero todas lisas tiene qué bonito vean nada más tiene su colgajen citó aquí y tiene bastante color así que está bella aunque hace que la bolsa resalte un poquito vean está también tiene cierre en el centro y precio original era de 178 y aquí en ross la tienen por 60 dólares estos ya los miramos el otro día una para viajar de jk and white 60 dólares vean bastante bolsa micro course estoy sorprendida porque muchas veces no llega tanto así 130 por esta así es de la parte de adentro y aquí tienen una cafecita con un salpicón de a rosa palo en las agarraderas 150 dólares por esta y está vamos a mirar esta es la misma cosa que esa que está ahí atrás es así cierre en el centro 130 dólares vamos a mirar un poquito de blusitas ok o de ropa más bien 8 dólares por esta vamos a salirnos de las bolsas y zapatos ya ven que les digo que siempre nos atoramos ahí en están llegando las camis así cropped up para enseñar su pancita de 15 dólaritos este ya lo miramos el otro día así que no lo pasamos 11 por esta old navy mis amigas están llegando las cosas de esta tienda aquí 5 dólares solamente por esta 9 por esta vamos a pasarnos unas cuantas aquí hay una levi de 8 dólares me voy a lo que veo que se que resalta más catherine esta es de 15 dólaritos la microcores sin manga 20 por esta una microcores esta tiene aquí esto que se mira muy sexy de 20 dólares la misma cosa a las tomis vean que hermosa bueno a mí me gusta 15 dólares por esta es esta una ck pero es una panty blusa de 15 dólares una de cuellito por solamente 16 dólares que tiene plateadito por 15 también michael kors en amarillo de 20 dólares tal vez a una de las clientes si te le guste esa aquí hay otra de 20 dólares así y vean otra de 20 dólares hermosas ven aquí llevo ya algunas cositas estas son mis notas todas las cosas que les ando buscando vean estas guías que encontré son así son de 20 dolaritos están hermosas no ando haciéndole otra cajita una de mis clientes citas todavía ni se lleva una caja pero ya estamos trabajando en otra y así pasa mis amigas ya cuando yo confía en ustedes empezamos a trabajarlo luego si ustedes ocupan su mercancía empezamos a buscarles cuando todavía ni siquiera se llevan una vean aquí está esta de 18 dólares pero creo que esta es de hombre esta está hermosa 11 dólares por esta vean esta también rayadita de 13 dólares seca ya se me olvidó de aquí a acá ya se me olvidó qué color era la otra esta es de 15 dólares ay mis amigas Tommy Hilfiger en rosadito tamaño pequeño 15 dólares muy mala memoria para algunas cosas porque para otras soy bien lista 20 dólares por esta en chico creo que estas les van a gustar a algunas de ustedes ya ven que todo lo que es Michael Kors les encanta una MK con negro sin manga para esta calor que se aproxima la misma cosa a ver vamos a brincarnos unas ok porque parece como que estoy mirando pura repetición ya me he estado mirando estas blusitas que están aquí pero son a trajes de baño esta original era de 78 dólares y aquí la tienen por solamente 17 estas me acuerdo que llegaron hace tiempo para atrás son Anne Klein 13 dólares por ella vean les quiero grabar lo grande o extra grande pero vean mis amigas así pasa cuando llegan un poquito tardecito ando aquí ya son las 9 y algo de la mañana pero está súper ocupado por eso es que trato de venir temprano a las tiendas estas tiendas así son una seca vean en grande de 17 dólares así que les voy a enseñar lo que hay vean otra en grande 17 dólares también igual con brillitos esta esta está bonita el color me encanta 10 dólares por esta me encanta que la música está bajita el día de hoy no se escucha casi una puma para hacer ejercicio 13 dólares por ella quieren ir a ver ropa interior nos salemos mejor de aquí vamos a ver ropa interior y un poquito de vestidos ok porque esto es creo parece que ya las miramos me da risa porque no se mira nada más bien se mira para el otro lado vean estas sí están bonitas vamos a enseñárselas en tamaño pequeño 23 dólares están muy bonitas vean así son y se siente como que es tela fresca a ver si se siente bastante fresquecita me encantan estas parece que las tienen en todos los otros tamaños allá miro extra grande grande vean este vestidito que bonito tiene su brochecito en esta sección y es de 13 dólares una blusita 14 dólares de la marca bebé esta es como una batita calvin mis amigas está todo revuelto vean esta 10 también este es así es una pijama el precio parece que decía 20 dólares vean chorecitos también para pijama de la marca Tommy ya ven que ahorita para la calor mis amigas están perfectos estos no tiene el precio champion de 31 dólares me hacen un poquito caritas hay que ser honestos no les voy a tratar de vender algo que yo siento que que es muy caro estas pijamitas pero estas se sienten que son calientitas de 17 dólares y esta lia zodi estos tienen sus pantalones así largos vean aquí están los mismos ok aquí tienen el precio estos tomis 17 dólares y son dos de ellos esas también muy bonitas 13 dólares me encantó la combinación de colores y unas de animal print de 18 dólares perfecto los chorecitos y ya porque no vamos a mirar estas floreadas y nos vamos estas son de 20 dólares y la marca es Kenzie bueno vamos a ver que más vemos ok vamos a mirar un poquito de vestidos y nos vamos ok porque como pueden ver mis amigas ya voy llena y tengo que ir a otras tiendas aquí está este de 15 dólares es que el otro día les grabé un video de vestidos pero creo que nada más les enseñé la sección de 8 y si me mandaron decir que por qué nada más el número 8 17 dólares por este que sexy este para una fiestecita 23 dólares y parece que tiene abierto en la parte trasera vean vamos a pasarnos a este que está muy floreadito esta es la marca y es de 13 dólares y aquí enseguida están estos que son como bueno este no es camisero pensé que este era es de 15 dólares vean como tiene aquí está muy bonito y aquí están los camiseros sin manga de la marca Calvin 20 dólares este es un romper un DKNY de 20 dólares estos para el verano 17 dólares por ellos todo esto es en talla mediana ok vamos a brindarnos unos este es de juniors o sea de señorita por solamente 15 dólares otro de señorita en 9 dólares estos son como para ir a la iglesia no sé dónde ando uno bien cubiertito 30 dólares por este está bonito me gustan los colores este ya se los enseñó el otro día vean uno de mezclilla de la marca Tommy por 30 dólares este es así Shelby y Palmer por 18 dólares un Calvin aquí en tamaño grande por 20 dólares y es así de la parte de abajo hay veces que se me se me ando olvidando enseñarles este es de la marca Connected por 20 dólares pero vean que hermosura de vestido este va a quedar pegadito al cuerpo y el corte de aquí me fascina y vean aquí escondidito está un overall me acuerdo que en mis tiempos se usaban mucho estos 15 dólares por este y aquí está otro de Shelby Palmer por solamente 18 dólares bueno mis amigas nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme besitos a todas hasta luego que el eterno me lo